Aleluya Hay un canto que dice Te seguiré Con todo el corazón Te dejaré Señor Te seguiré Para siempre Vamos con las palmas Vamos soberano Busca todas tus palmas Que estemos todos Aleluya Usa todas tus palmas Vamos Te seguiré Te seguiré Con todo el corazón No te dejaré Señor Te seguiré Para siempre Aunque con lucha Aunque con fuerza Aunque con fuerza No te dejaré No te dejaré Aunque con fuerza Aunque con fuerza Aunque con fuerza No te dejaré No te dejaré Te seguiré Para siempre Para siempre Te seguiré Te seguiré para siempre Para siempre Aunque con fuerza Aunque con fuerza No te dejaré Para siempre Aunque con fuerza Aunque con fuerza Aunque con fuerza Te seguiré Para siempre Para siempre Alábales Alábales Alábales